Con datos el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reitera el llamado y exigencia al gobierno federal a darla cara ante la crisis de hidrocarburos en la entidad, pues no solo afecta ya el área metropolitana de Guadalajara, sino también se extiende a municipios del interior con serias afectaciones a los servicios públicos y la economía. En su cuenta de Twitter el gobernador informó el municipio de Tapalpa reporta paro total de servicios públicos, la recolección de residuos tiene tres días sin servicio, patrullaje y ambulancias han estado limitados, la reparación de calles, empedrados y bacheo es cero por falta de diésel, y el turismo disminuyó un 80%, en Zacoalco de Torres no hay combustible desde hace más de 10 días, ya que las gasolineras fueron cerradas porque existe el señalamiento de que vendían combustible ilícito. Se abastecen de ciudad. Guzmán y Techaluta, el pueblo mágico de Tequila comienza a tener conflictos sociales debido a la inconformidad de la población. Por priorizar el abastecimiento de ambulancias y patrullas, su turismo bajó en un 70% San Juan de los Lagos tiene un desabasto del 93%, es época de festividades y los peregrinos bajaron a más de la mitad, afectando la economía del municipio. Han detectado la reventa de combustible y la ordeña de vehículos particulares. En Ameca y Tala, las salidas al corte de caña se limitaron a los días que hay combustible, solo tres por semana. Los municipios con menos de 15% de abasto de combustible son, Poncitlán 14%, Lagos de Moreno 9%, Jalostotitlán, Jesús María, San Julián, Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, Atotonilco el Alto, Tototlán, Ocotlán, Tequila, Etzatlán, Tapalpa, Zacoalco, Ixtelahuacán del Río, Tonalá. Unión de Tola y Cuautitlán. Insisto, cuando darán la cara a los jalisayenses, cuando nos van a decir cuánto tiempo falta para resolver el problema de desabasto, escribió Enrique Alfaro lamentó que el presidente, López Obrador, declarque las exigencias de Jalisco son pura publicidad para beneficio político, de Alfaro, por lo que reiteró los cuestionamientos a la sociedad debemos quedarnos. Callados, tenemos que aceptar que Pemex no diga una sola palabra. ¿En serio creen que el gobernador de Jalisco no debe decir nada? Pemex no diga una sola palabra.